retoque número 436 del día final del día venezuela ¡Hola! Hoy es jueves 10 de septiembre y voy saliendo para Caracas porque mañana viernes 11 se graba la coronación de el Miss Venezuela junto a mi equipo de trabajo hemos planificado hemos organizado cada detalle para que todo quede muy bonito voy a ir a entregar mi corona porque aunque mi experiencia no fue del todo lo que yo esperaba siento que esta es la mejor manera de cerrar un ciclo de iniciar una nueva etapa para mí y también para mantenerme agradecida con esas personas que han creído en mí me han apoyado y lo siguen haciendo así que nos vamos me van a acompañar van a ver todo el proceso van a vivir esta experiencia junto a mí y van a conocer a cada una de esas personas que han hecho esto posible ¡Acompáñenme! Jijijiet Bueno hemos llegado a la ciudad de Caracas cuá�os y nos vamos a ir Mo federal y hemos con un poco de malet para dos días ya llegamos a la habitación no, Luisa tiene la suya o quieres dormir conmigo mi look para llegar hoy a Caracas es gracias a Francisco Manzanilla de su marca Ness Venezuela este top con esta caída super bella que hace juego con este falda tubo que me encanta ya estamos arreglando todo para dejarlo listo para mañana a las 3 de la tarde es la grabación me voy a arreglar aquí en el hotel y voy a llegar lista de una vez entonces estamos arreglando todo y ya sacando las extensiones bueno, ahora me voy a poner a desempacar aquí está el vestido que voy a usar mañana y por aquí ya saqué unos que voy a usar para otras pautas que no tiene que ver directamente con el Miss Venezuela sino otras cositas que yo quiero hacer unos zapatos por ahí que me tengo que probar que me trajeron ahorita así que me voy a poner con eso antes de acostarme bueno, ya dejé todo listo para mañana estoy un poco nerviosa porque no sé con qué me voy a encontrar no sé cuáles van a ser las energías pero bueno, me mantengo tranquila ahorita voy a meditar un rato antes de dormir y bueno, continuar agradeciendo porque inicia la finalización de un sueño un sueño que se hizo realidad que con sus altos y bajos me dejó pues grandes lecciones de vida así que nada, estoy muy feliz de estar aquí en Caracas de contar con personas que me van a ayudar mañana a que sea un gran día así que nos vemos Hello, buenos días ya llegó el día de la grabación de la coronación del Miss Venezuela eso suena un poco raro porque normalmente uno diría llegó el día de la noche más linda del año pero eso es el 24 de septiembre hoy es 11 y vamos a grabar la coronación el programa ha sido progresivamente grabado por tema de pandemia, de COVID-19 así que hoy me toca a mí voy a aprovechar para meditar un poquito otra vez estar tranquila, serena para el día de hoy voy a llamar para que nos traigan el desayuno y después sí empezamos con todo el arreglo les voy mostrando Hello Ya estamos empezando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete! 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 Bueno, y a partir de ahí yo empiezo a hacer todo lo que voy a hacer Yo creo que te ayuda ya de una vez a tener el acabado final Explícale eso a la gente Es como una entrevista toda Luife, cuéntame Qué me vas a hacer hoy en los ojos Ya que empezamos Cuéntame un poquito Hoy quiero que sea una mezcla como entre Miss Y algo glam Y es el día de tu entrega De tu corona, de tu despedida como Miss Venezuela Entonces vamos a romper un poquito Entonces vamos a mezclar Vamos a hacer un maquillaje más glam Y vamos a irnos a un esquema de cabello Como de Miss Contraste ahorita que si te iba a hacer un ahumado Que no, que no era ahumado Simplemente que yo Todos los maquillajes los parto Con un ahumado, con marrón Con un marrón en todo el párpado El cual barro, difumino Hacia arriba y a partir de ahí Es que empiezo a poner el color que va a ir En el párpado móvil Si marco una cuenca o simplemente lo voy a dejar Lo que te coloque en el párpado Lo difumen hacia arriba, te coloco tu pestaña Para que los protagonistas sean Los labios Pestañas que vamos a usar hoy Y que uso siempre Con pestañas Sin peta Súper diferencia Quedó bello El secreto que nadie ve porque deje el aro Bueno, no importa ¿De qué color creen que va a ser la boca? Rojo Labios rojos con el lápiz ¿De qué color? Cereza El rojo cereza de M M Cosmetics Así quedó el maquillaje con estos labios rojos Cuando lleguemos al canal Lo retocamos un poquito más Pero así quedó Me voy a ir a vestir Porque ya falta poquito Tenemos que estar a las dos Creo que son la una El look para salir al canal Quiero agradecerle a Jacqueline Que me ayudó a escoger Este conjunto de chaqueta y pantalón De Moniz y Fornes Nos vamos Nos vamos Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Estaban los camerinos abajo Pero si se van Me hizo que ella con una voz del ojo Al parecer se ayudó a la luz todo el día Así que la luz Estaban un poquito atrasada Estaban un poquito atrasadas Estaban un poquito atrasadas Yo le digo a Luis Felipe que es vain con ese tapabocas Muestra Igualito a vain Eres igualito a millón de batman No, yo creo que me parezco a Scorpion, el de Mortal Kombat No hace falta el traje samurai, más nada Voy a intentar grabar lo que pueda, solamente lo puedo grabar en este cuartico blanco No puedo sacar el teléfono, no puedo grabar, no puedo tomar fotos, no puedo hacer absolutamente nada No sé cómo se va a grabar esto de la coronación Creo que vamos a grabar nuestra despedida Vamos a hacer algo con la corona que aún no entiendo muy bien qué es Bueno, les voy contando como sea toda la experiencia ¿Cómo te sientes con volver al canal? Bueno, no he recordado mucho, de repente ahora cuando lo observe más, recuerdo hace un año No hay nadie, ¿ok? Nadie Nadie Yo digo que es un poco chingo que, por supuesto, no se pueda vivir la experiencia de Miss Venezuela, o sea, en vivo Esa noche siempre tiene una magia por eso, porque es en vivo Pero nada, el COVID nos ha quitado todo Cuando es el Miss Venezuela, la energía que se siente aquí en el canal es otra cosa, ¿verdad? Y ver esto ahorita así, tan desolado, da como nostalgia de ese tipo De no hacer de este un año, como todos los años La energía, nosotros el equipo de maquilladores que participamos en esto Todos la pasamos así, hay tensión Pero se convierte de repente en adrenalina Luego antes de que empiece tienes esos nervios Entonces están los televisores en todos lados Y tú vas viendo cuándo y cómo va Los comentarios de que esta quedó bien, esta quedó bien Todo, todo Esas cosas se viven, esto O cambia ley esto a esta muchacha Ese día, ¿qué empiezas a hacer? Que el día de Miss Venezuela no lo va a transmitir ¿Qué vas a estar haciendo? Bueno, voy a ir a verlo Si estás en Valencia nos reunimos y nos vemos Claro que sí Quiero ver qué se siente haber estado ya ahí ¿Sabes? Exacto, claro, claro Y verlo ahora conmigo Y verlo ahora Es chévere, es bonito Decir, conchela, estuve ahí Sé cómo se sienten esas chicas Hay que decir, ¡ay, qué bruto! Yo digo, un momento Parece él con 20 años Exacto Es verlo ahora con una nueva perspectiva ¿Cuál es el Miss Venezuela que tú más recuerdas? Ajá, el que todavía lo buscas y te encanta verlo en YouTube Y de Martina hasta Aurobusto Realmente ella es una de las de Venezuela más hermosas que ha habido Martina Y el Tolle es veneciano Sí, y me la encontré en Cronymarket un día haciendo mercado, no se me olvida ¿Te despediste? No, no ¿Te dio pena? Me dio pena Estoy súper feliz porque miren lo que me vinieron a traer Mi banda de Miss Venezuela Que no la tenía Yo le estaba contando a Lizzie que yo tengo en mi cuarto Todas mis bandas de mis concursitos en los que he participado Y solo me faltaba la banda de Miss Venezuela Ah, y tengo también la de Miss Universo Porque en Miss Universo te dan la banda de Venezuela Pero me faltaba Guindar Esta y por fin la tengo Y todavía no hemos hecho nada Y nos estamos muriendo de hambre Pedimos algo por delivery Vamos a ver si llega Almorzamos Andamos corriendo para acá Para llegar puntuales Pero no valió la pena Retoque número 436 Del día final Del día de Venezuela Esperamos que en alrededor de media hora ya Esto ha sido un soplicio Pero bueno No hay algo que va a ser fácil Nosotros de Ingenuo Llegamos puntuales Te voy a dar mi despedida La cosa que vamos a hacer con la corona Ya a las 4 estamos listas Nos vamos al hotel y A dormir Cerrando ciclo Cerramos el ciclo rapidito No Empezamos a las 10 de la mañana Pero bueno y vamos Soltamos pelos Trimantamos pelos Vuelven a poner las rocas Vamos a volver a levantar Estamos así listos Ya terminó la grabación Recogimos súper rápido Fue una sola vez Me pusieron la corona Me la quité La puse en una almohadilla roja Una corona nueva por cierto Listo y grabé mi voz en off De mi despedida Y ya Se acabó No coroné a nadie No sé cómo va a ser eso Pero estoy feliz Siento que estoy liderada ¿Cómo estuve el ambiente de la vida dentro en un estudio? Estuvo un poco tenso ¿verdad? Cuenta 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 ¿Verdad? Nada nuevo Vamos saliendo Listo Necesito una cerveza Vemos que hasta ahora llamaron taxi para que nos enlajúcan Este es el comedor de BNESIÓN ¡Buenos días! Ya hoy es sábado y estamos repitiendo el look de ayer Porque la grabación no quedó bien y vamos a hacer la de novedad No, mentira Mentira, mentira Vamos a hacer unas fotos del traje de gala Con Anderson Díaz que viene por ahí Así que vamos a recrear el look Venga, hay otra fotito, échale el cuento como es Bueno, no sé cuántas fotos vamos a hacer Vamos a hacer, vale, el sábado de fotos No sabemos qué nos espera, pero el sábado de fotos Excelente, excelente, me encanta Tavia, super versátil, hermosa, bellísima ¡Buenos días! 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 Hicimos las últimas fotos y yo qué No grabamos este backstage Pero nos faltó Pero verás el resultado que Fue un gran trabajo Nos vamos corriendo para Valencia ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!